Foto, o una bandera del ELN en una carretera de Tumaco. En 2017, foto de archivo de Colprens a la Embajada de Estados Unidos en Colombia les pidió a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Nariño. A través de su breve comunicado se advirtió de la compleja situación en el departamento. A través de un comunicado, recalca que existe una amenaza de continuos secuestros dentro del departamento, refiriéndose al rapto y muerte de tres periodistas ecuatorianos, así como el secuestro, el 17 de abril de 2018, de una pareja ecuatoriana cerca de la frontera entre Colombia y Ecuador. El personal de la Embajada no puede viajar al departamento de Nariño sin permiso expreso y se le puede solicitar él. Uso de vehículos blindados, escolta militar y o rastreadores de personal cuando viaje por la región, dice la misiva. De igual forma recalca la Embajada que existe una capacidad limitada para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en la región. En Nariño, la semana anterior casi 300.000 personas quedaron a oscuras a raíz de un atentado atribuido por el ejército a la guerrilla del ELN. El ataque, que afectó a una torre de energía, dejó sin el servicio eléctrico a cinco municipios del departamento de Nariño, incluido Tumaco, epicentro de una operación militar contra guerrilleros que se apartaron del proceso de paz con las FARC. Según el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Alberto Mejía, detrás de la acción está el Ejército de Liberación Nacional, ELN, grupo guerrillero que dialoga con el gobierno. Bueno, fue el ELN, lo confirmó, el sitio donde sucedió este atentado terrorista es un sitio donde delinque el Frente Comuneros del Sur del ELN, dijo. Sin embargo, en un escueto comunicado posterior, el ELN declaró que, tiene prohibido realizar atentados contra la infraestructura eléctrica que beneficia a la población. Considerada la última guerrilla activa en Colombia, esa organización negocia un acuerdo de paz con el gobierno en medio del conflicto. Quito, que desde febrero de 2017 acogía las conversaciones, se marginó del proceso el miércoles, en rechazo a la inusitada violencia que enfrenta en la zona limítrofe y que según ambos gobiernos involucra a las disidencias de las ya disueltas FARC. El problema rebasó el límite con el asesinato en cautiverio de los tres miembros de un equipo de prensa ecuatoriano que había sido secuestrado el 26 de marzo. Los cuerpos aún no han sido recuperados y se cree que están en el lado colombiano. El ELN y el gobierno colombiano están definiendo la nueva sede de las conversaciones que podría ser Cuba, Brasil, Chile o Noruega. Este es el comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. En la ocasión, Department of Nariño, Colombia event, recent reporting indicates a trade of continued kidnappings within the Department of Nariño, following the kidnapping and death of the Ecuadorian journalists as well as the April 17, 2018 kidnapping of an Ecuadorian couple near the Colombia Ecuador border. Embassy personnel may not travel to the Department of Nariño without express permission and may require to use armored vehicles, military escort and or personnel trackers when traveling in the region. The embassy has limited ability to assist to SCTs in the region. Actions to take, do not travel to Nariño. Keep a lock, profile, review your personal security plans, assistance, US Embassy Bogotá, Colombia Telefono 571-275-20000 After Hours Emergencies 571-275-4021-axbogota-arroba-state.gov-https-2.com.usenbasic.gov.us Consular Agency, Barranquilla Telefono 571-5353-2001 con agency-barranquilla-arroba-state.gov-state-department Consular Affairs 1-888-407-4747 or 1-202-501-4444 Colombia Country Information Enroll in Smart Traveler Enrollment Program STP-U-Receive Security Updates Follow us on Facebook and Twitter